Música Me siento cansado y agobiado por las penas De tanto luchar sin conseguir ningún consuelo Me siento cansado y agobiado por las penas De tanto luchar sin conseguir ningún consuelo Me tendré que ir pa' otro lugar leo en mi pueblo Pa' ver si consigo olvidar esa morena Me tendré que ir pa' otro lugar leo en mi pueblo Pa' ver si consigo olvidar esa morena Pero estoy seguro que no aguantaré el tormento Porque estando lejos me mataran los recuerdos Pero estoy seguro que no aguantaré el tormento Porque estando lejos me mataran los recuerdos Si ha pasado el tiempo yo sigo con mi esperanza Porque estar sin ti donde yo vaya iré sufriendo Si ha pasado el tiempo yo sigo con mi esperanza Porque estar sin ti donde yo vaya iré sufriendo Además hay motivos que hacen que siguen insistiendo Y es que en realidad al final gana la abundancia Siempre he recibido desengaños de tu parte Y así he proseguido luchando por conquistarte Siempre he recibido desengaños de tu parte Y así he proseguido luchando por conquistarte ¡Suscríbete! Cuando llegue el día en que me entregues tu cariño Seremos felices de estar unidos para siempre Cuando llegue el día en que me entregues tu cariño Seremos felices de estar unidos para siempre ¡Suscríbete! Y así con orgullo podré gritarle a la gente Que con fe he luchado por eso te he conseguido Y así con orgullo podré gritarle a la gente Que con fe he luchado por eso te he conseguido Y desde ese día todos verán que he cambiado Porque la semilla que ayer siempre ha germinado Y desde ese día todos verán que he cambiado Porque la semilla que ayer siempre ha germinado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!